Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de R Swagger. Yo soy la pampara de la pampara y tengo la pampara prendida porque bajé con trenza. Ah no, no tengo cabello. ¿Cómo están mis swaggeristas? Bienvenidos, bienvenidos. Perdón. No olvides unirte al gremio si estás interesado. El gremio se llama La Tribu. La Tribu, chicos. El Discord está abajo. El Discord está abajo en la descripción del video. ¿Ok? No olvides darle like, suscribirte y comentar. El video que le traigo hoy, chicos, es mi primera vez gankeando. No tengo experiencia, estoy aprendiendo con el gremio y me fui a gankear en zonas negras. Así que espero que les guste el video. Solo quise mostrarle para que vean. Nos reímos mucho, gozamos mucho, me mataron mucho. Pero en verdad, es bueno, se entretiene uno bastante. Así que espero que disfrutes el video y... ¡Let's go! Vamos a ver a quién robamos por aquí. Yo sé, sí, va con 5-3. No estoy hablando, Broccoli. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Falta Gumball y Queen. Falta la reina. Falta la reina Alberta. Tengo que acostumbrarme a hacer esto, eh. Como no, como la combinación es así, como que no sé mucho. Ah, Swagger, estás aquí, ¿no? Sí, ya yo te he ido. Estás equivocado de bastón. Ya, mira, te quedas. Estás equivocado de bastón. Te quedas quieto y si ves... ¿Me equivoqué de bastón? ¿Cuál llevas? ¿Qué equivocó? Él lleva el gran bastón. Sí, sí, te has equivocado. ¡Ah! Es el gran bastón de hielo, no el bastón de hielo. Es bastón de hielo. Da igual, ese también sirve, da igual. No, no sirve. Hermano, ya tenéis tres el bastón. Tenemos un montón de cc. El bastón sí sirve. No, no sirve. No, no sirve. No es tu niña, no tienes logo. Hermano, qué más da, Albert. Llevas tres cc, llevas más guapas. ¿Yo? No. ¿Dónde está Gumball? Estoy llegando. Muy bien, esa capa ahí, muy bien usada. Oye, aquí hay unos cuantos bajados, ¿eh? ¿No queréis clavearlos? ¿Cuántos? Hay bastantes. A ver, te cuento. Hay veo a cuatro, cinco... ¿Hay bastantes? Cinco. Veo cinco. Pero no sé si a lo mejor están agrupados, ¿eh? No sé. Sí, están agrupados. Ahí en la puerta. He identificado a cinco distintos. He identificado que ya es choma, el madre que se puede hacer por aquí. Asoma, asoma. Cinco. ¡Oh, oh! Cinco. Llevas más guay. Si queréis podemos venir a desmontarlos, ¿eh? Desmontarlos. Espera que te bajen a ti, en realidad. Pero es que son ahí un montón subnormales. Pero tenéis que venir ya. O sea, tenéis que estar por aquí agrupando. ¿Qué? Estoy acá ya. Sí, estoy aquí ya. Vale, me acerco. O sea, llevan una camblan, creo, y todo. Uh. Ahí sí, ya me lo pienso. Voy a entrar con el escudo. Voy a entrar con el escudo. No te preocupes. ¿Estáis todos ya preparados? Sí, sí. Desmontados ya, entonces, desmontados. Que te bajen, que te bajen. Estamos aquí ya, ¿eh? Avisa. Pillaos, 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 pillaos. Si no hay nadie aquí pegándonos. Hermano, aquí. Oye, estáis empanados, tío. Aquí tengo uno. Aquí tengo uno. Uf. Uf. Vamos, vamos. Lo tenemos, lo tenemos. Me ayudan aquí. Han pegado, ¿eh? Sí, tenemos a uno. Aquí, me ayudan. Hay uno, hay uno. Ya. Uf, uno menos. Aquí. Hay otro más, otro más. Ya voy. Aquí, mira. Voy, voy contigo fácil. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Lo tenemos. Derecha, derecha. Lo estoy siguiendo. Lo estoy siguiendo ahí. Está montando. Uno da, ha montado, ha montado, ha montado. Vale, vale, vale. Uno da, se llevó a nuestro loot. Ahora de hacer más daño. Se ha tirado. Uno se ha tirado. Tiene gente, tiene gente. Viene bastante gente. ¿Lo montamos? Lo montamos. Tengo aquí uno, hermano. Tengo aquí uno. Ya vamos. Es el punto azul. No, es donde le pinguea. Vamos, alka, alka. ¿Se lo que hace? Ok. ¿Qué fue? Alguien se cogió. Se cogieron el loot a nosotros. ¿A qué hay gente? Sí, esto. Un pendejo agarró el loot. Este vuelve al de acá. Llevan healer, llevan de todo, hermano. Ojo, separadas. ¿Qué hacemos? Focus healer, focus healer. ¿Llevan healer ya? ¿Llevan healer? Aquí el mono ping. El ping. Aquí, aquí. ¿Te paro allí? Sí, es invisible, sí, es invisible. Lo revelo. Uf, buenísima. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. ¿Murió? Uf, murió. Tenemos otro, tenemos otro. Separar, 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 chicos. ¡Uh, me agarró, joder! Uf. Me agarran las dos hachas. Es que sos culo. No sabéis que sos culo. La amarré, la amarré. Diablo, me agarró las dos hachas. Cuidado. Joder. Esos tenéis que separarlos, porque eso os hace daño, tío. Parecen nuevos. Vamos. ¡Ah, que no es puta! Se habéis quedado todos ahí a lutear y a mierdas de eso y se han matado por eso. ¡Diablo! Ojo, 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 ese. Igualmente vinieron en un culo, weón. Que te bajen. Ya estamos aquí. Ya, vale, pues ya está. Pero si estáis montados. ¿Sabéis qué? Es que... Que te bajen. Ni habéis peñado todos montados. He bajado ya. Ya, tú, pero Huffy y Gateto, ¿no? Mira, aquí vienen unos hermanos de mi fondo. Vamos, 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 vamos. Uuuh. Estoy yendo, o sea... ¡Ah! He pillado al mago. ¿Te le focus al mago en vez de al tanque, loco? What the fuck. ¿Por qué al pendejo siempre me caen a mí, joder? Me dejaron solo, se fueron todos, cabrones. Me estaban matando, me mataron. ¿En serio? Al que puede ser que se fueron todos, dejaron a ti, hermano. A mí me dejaron, a mí. Me dicen...